Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy Dior Sauvage la colección. Yo le hice un video a esta colección justo unos meses antes de que se lanzara el mercado de la elixir. Así que aprovecho para complementar ese video actualizándolo y poniendo algunas alternativas a este olor. Aclaro que Dior, de la mano de su perfumista y su nariz, François de Magy, elaboró, diseñó olfativamente toda la colección basándose en la idea del Ambroxan. El Ambroxan, dicho en forma rápida, es simplemente la marca que logró sintetizar y extraer el olor que genera el ámbar gris. Este resto, este vómito fosilizado de una ballena que en perfumería se lo conoce como, no sé si es como una especie de ámbar súper, es como una especie de ámbar cálido marino con un olor un poquito como salado, otro poquito ambarado, otro poquito levemente rocoso. Es la verdad que es un gran todoterreno porque hasta el momento en que se lanzó Dior Sauvage se la usaba como nota quizás de acompañamiento, como nota de fondo, como un embellecedor, como algunas moléculas, pero en este caso se le dio el carácter de tomarlo como nota de corazón o nota bien al frente el Ambroxan. Por lo tanto, ha marcado una tendencia, todos los demás flankers han intentado, después les voy a explicar un poco las diferencias de cada uno, han intentado seguir esa línea utilizando el Ambroxan por lo menos como nota ahí central y luego, bueno, ha madurado la colección de a poco hasta que ya casi no queda restos de ese conocido Ambroxan en la última versión. Bueno, y es un olor que ha generado tanta fascinación porque es un olor todoterreno, es un olor toda edad, es una especie de foucher moderno, un fresco especiado, hablamos del lado de Toilette, con caracteres realmente súper versátiles y un poco marcando el terreno de las fragancias azules, estas que se les llama así porque son, digamos, todoterreno, van bien en cualquier ocasión. Y han marcado una tendencia incluso que ya está, tiene cualquier cantidad de perfumes que lo han intentado clonar o que claramente buscan tener el perfil olfativo de Orso Valle. Entonces se volvió para las narices exigentes un olor poco sorpresivo, más bien conocido, en algunos casos trillado, pero es un olor que para la gente en la cual lo utilizan no en su entorno, no lo conocen o no hay olores de este tipo, es un gran ganador. Huele sí a este ambroxan, pero básicamente son como pimientas, tiene como dos o tres clases de pimientas. Y después esa cosa, ese toque foucher de la lavanda un poco especiada y un poquito amaderada que suelen tener los fouchers, lo que pasa que, claro, esto es un foucher moderno, podemos decir así, es una reinvención del foucher. Me parece mucho llamarlo foucher. Esa cosa limpia de una lavanda muy viva y la bergamota, que en la salida suelen las bergamotas de Dior, suelen tener siempre una distinción muy particular. Dentro de la familia Dior, de la casa Dior, son como reconocibles esas clásicas bergamotas bien refrescantes. Pero básicamente, digamos, es pimienta, lavanda, ambroxan y algo de resinas y cosas amaderadas en la base. Eso básicamente es la versión Eau de Toilette. Una fragancia que viene a proponer justamente el paradigma de la versatilidad. Esta es una fragancia que va bien en las cuatro estaciones del año, día, noche, es una red de todo terreno. Ha sido incluso una gran generadora, sigue siendo una gran generadora de aleagos. Pero bueno, para mí estos clásicos nunca mueren, por más que uno diga qué fragancia trillada. Y en el 2024 haciéndole un video a la colección Sauvage, claramente que sí. Bueno, en el 2018 viene la versión Eau de Parfum, que en realidad el olor para una nariz apurada es exactamente igual. Y oliéndolo lado a lado y recién en el secado, lo que se puede notar es que la familia empieza a madurar. Yo digo siempre que la línea Sauvage es como la línea de tiempo de la vida humana. Acá tenemos al joven, acá tenemos al joven adulto, acá tenemos al adulto en la Parfum y en la elixir al maduro. Vamos al joven adulto. La salida es muy similar. La única diferencia que tienen entre los dos es que esta es menos picante porque tiene menos pimienta. Y la parte especiada está como reposando sobre más una vainilla. La vainilla llamémosle la semilla de las vainas, no la vainilla postre o estas artificiales que uno puede sentir en una crema. Son vainilla especiada. Entonces, es un poco menos picoroso. El Ambroxan sigue, sí claramente, sigue estando y después tiene como un fondo como de tonka e incienso. La tonka es esta semilla que tiene media semidulce, que tiene como cosa de fruto seco. Tiene una cosa media tabacada también y una parte media ahumadita de incienso. Pero después, el horror podríamos decir que es prácticamente lo mismo. En la actualidad, esta versión dura un poco más. Dior Sauvage, la Ode Toilette, cuando salió en el 2015, supo ser una bestia en una fragancia de más de 10 o 12 horas de duración perfectamente. Hoy, con sucesivas reformulaciones, ya quedó a una cosa de promedio entre 4 y 6 horas. Esta quizás dura un poco más, proyecta un poquito más quizás al inicio. Y hoy, por hoy, podría decir que de la colección es mi favorita. Después, en el 2019 viene la versión Parfum. Que la versión Parfum es un poco más madura. Ya no tiene esta cosa del Ambroxan especiado fresco. Sino es más bien una fragancia más amaderada. Un poco más dulce. Tiene un sándalo muy particular. Como ambarado. Se le puede sentir esa cosita clásica, digamos, cálida y cremosa del sándalo. No hay tanto Ambroxan, pero intenta mantener y retener esta idea de la fragancia azul. Y lo hace bastante bien, porque es una fragancia, dentro de todo, bastante versátil. Pero, más tirando a una fragancia un poquito más pesada. Yo creo que esto en verano yo no lo podría llevar. Salvo, por ahí, en alguna ocasión nocturna. O donde sé que va a haber, por lo menos, aire acondicionado o algo así. Porque esa madera de fondo puede resultar un poquito pesada. De a ratos. Sí que se siente una lavanda también. Sí que se siente una parte de tonca también. Pero la imagen se va madurando, se va oscureciendo. No es esa cosa vivaz tan encantadora, quizás, que uno a primera olida puede oler en lo de Toilette. Acá se va haciendo un poquito más seria. Una fragancia un poquito más seria. Y el colmo llega en el 2021 con la Sauvage Elixir. Esta fragancia supo traer como... Es una bestia. Supo traer como adeptos y detractores. Porque algunos decían qué pasó con la genética de Sauvage. Empezamos con una fragancia joven y terminamos con una fragancia ochentera totalmente. Tiene una parte de eso, sí. Pero, digamos, es una fragancia... Es un foucher de manual moderno. Porque sí que tiene bastantes especias. Tiene, creo, incluso clavos de olor. Tiene azafrán. No sé si tiene también una parte como de pimientas, por supuesto. Después una parte de lavanda. Que yo no sé si es absoluto o extracto de lavanda. Pero es una lavanda muy pura la que se le siente. Y después sí, sándalos. Digamos, vetiver creo que tiene también. Vetiver, un fondo más clásico, más amaderado. Clásico barber, se podría llegar a decir. De fondo. Y una idea de estas fragancias tipo Dracar Noir. Digamos, estas fragancias ochenteras. Barber. Y hasta se podría percibir una pequeña pincelada de ese dulzor cálido a tinta dulce. Muy clásico de Baccarat Rouge 540. Es la más adulta. Como yo dije, la imagen olfativa, para ponerle una metáfora linda, es ir envejeciendo o madurando la fragancia a medida que las versiones pasan. Y la Elixir es una versión totalmente madura y adulta. La que ya está hecha, ya vivió, ya lo vio todo del gen de Sauvage. No sé si ya tiene ese carácter de fragancia azul. No la veo una fragancia tan versátil. Es como la versión anichada, se podría decir, de Sauvage. Bien pesada, bien para eventos especiales, bien para el invierno. Porque tiene una carga olfativa bastante grande como para llevarla en días de 30 grados de temperatura. Pero ahí está. Bien resinosa además. Yo ahora les digo que en el camino han salido distintas fragancias al mercado que intentan un poco emular este estilo de dolor. Yo voy a nombrar algunas nada más, que además son las que tengo. Pero inclusive hay hasta marcas de estas que hacen imitaciones o inspiraciones que han hecho incluso todas las versiones. Pero bueno, sacando de eso, bueno en mi país existe en Argentina, Colbert Code. Yo tengo esta versión hace varios años ya, que es la que viene con el tapón plateado. Tengo entendido que la han reformulado para muy mal, que viene con un tapón negro. Pero es un olor que al disparo huele. Huele casi idéntica. Después, esta es un poco más polémica. Yo la he encontrado y he hablado con algunas personas que también la han usado de Natura, Biografía Sin Natura. Que es como una especie sí de Sauvage, pero un poco más amaderado y sin Ambroxan. Esa es la conclusión que hemos notado con quien la hemos probado, lo ha hablado. Dijimos, mira, es un perfume que va por el camino de Sauvage perfectamente, pero con esas diferencias. Más amaderado y con menos Ambroxan. Después Prada ha hecho en su colección Luna Rosa, donde en cada edición parecería que quiere hacer una interpretación sumamente libre de fragancias que ya son conocidas en el mercado. La de Sauvage concretamente es la versión Luna Rosa Carbón. Y si bien tiene reminiscencias de Sauvage, sobre todo en la salida, tiene ese toque jabonado, apolvado clásico de Prada. Con una parte, digamos, como más oscura y un poco más mineral, más rocosa, si se quiere la palabra. Ahora tiene declarada la nota de carbón y no sé qué notas te rosa, no sé qué más dice esta lista en Fragrantica. De cualquier manera, es una versión como más refinada, una interpretación más refinada de Sauvage, pero con la firma de Prada. Y después, esta de la casa Armaf, esta se llama Club de Nuit Urban Elixir. Esta versión es como un Frankenstein, porque reúne lo chipre, digamos, afrutado y amaderado de Crida Ventus. Esta clásica chipre de frutas y, digamos, maderas ahumadas. Y después una parte Ambroxanada que reúne la parte especiada azul y Ambroxanada de Sauvage, justamente. Yo diría que en realidad es un híbrido de un 40% Aventus y un 60% la Sauvage o de Parfum, sobre todo. Porque tiene esa vainilla notoria en el secado. Así que aquí está la otra alternativa que se podría proponer a la utilización de Dior Sauvage. Sobre todo porque en algunos países, incluido el nuestro, las fragancias de diseñadores están a un costo realmente, en algunos casos, muy difíciles de acceder. Y uno va buscando a veces alternativas o por ahí fragancias de las árabes que están haciendo muy buenas propuestas. O incluso, bueno, propuestas de nuestra propia industria como fragancias Canon con Colbert Code. Bueno, a ustedes, abro el juego en los comentarios para ver qué fragancias ustedes consideran que son buenas alternativas a Dior Sauvage en cuanto al olfativo. Que puedan más o menos tomar ese camino. Se los lee como siempre. Gracias por mirar. Espero les haya gustado el video. Hasta la próxima y perfúmense mucho.